Hola familia, vamos a hacer un repaso de las diferentes cosas que hay para la eliminación del vientre. Aquí tenemos la Roamax de la Casantiberi, esta otra el Onze-Loxelax, el Linoforce y lo demás en forma de comprimidos, en forma de comprimidos en cápsulas de una manera o de otra o en forma de sobrecillos. Este es un poquitín más purgante ya. Esto es para salir del paso, ¿eh? Y si soy en plan cómodo, pues mira, se pone una pequeña cantidad, por ejemplo, del Roamax, una pequeña cantidad en polvo, dentro de la leche, la sopa, la verdura, donde quieras, y te ayuda, o con agua, y te ayuda a eliminar. Si sos personas que os gusta incluso más natural, esto ya lo es, pero es un poquitín más fuerte, pues tenéis las semillas de chía o las semillas de lino, que esto realmente se puede tomar junto o por separado. O entonces el carbonato de magnesio, que esto se pone mezclado con agua o en el negur mismo, y con esto poner más cantidad, más o menos, y con esto tendréis una buena eliminación. Que os vaya muy bien.